Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Ahora la escuela particular Tiflopla Ciflopla 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 Primaria Pinto Juárez De la Colonia de los Chimeles Y también asesorio A este Tiflopla Ahora las escuelas primarias Quien hace un acto de presencia de nosotros Es una primera conferencia de los institutos argentinos Y no hay gran actividad de los institutos argentinos Hoy Orden Estableable Es un acto de presencia de los agricultores del representante de la alegría de la organización de todas las ciudades de las actividades que se corren en ella, cinco de cabezas de efectivo, cinco de social. De igual manera, a suerte de presencia, desde la primera vez en la abuelo, ahora en su punto, en el sexto destino, en el sexto destino, por el 23 de ayer de 1977. De mismo, de 15 años, de hoy estamos, vamos a darle su número, y la directora de la profesora, Jorge Alberto Milas. La hora en ambos firmas, desde el sexto destino, en el sexto destino, en la abuelo, en el sexto destino, en la abuelo, en el sexto destino, en la abuelo. ¡Gracias! 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 Municipal, la Escuela Primaria, Educación y Patria Niños Héroes, con domicilio esquina 5 de Mayo, en la comunidad de San Juan, Sochiaca, en su turno maturino. Su fecha de fundación fue en 1963 y cuenta actualmente con una planta de docentes de 18 profesores de este grupo, un apoyo de educación para la salud, educación física, educación artística y respectivamente de usarla. Una matrícula de 511 alumnos y el director actual es el profesor José Luis Trujillo Valdín, escuela primaria, educación y patria, niños héroes de San Juan, Sochiaca. Apenas otro la representación de la escuela particular primaria Pío Guerreano ubicada en esta comunidad de Tenancigo, en calle Montezuma, número 105. Escuela primaria particular Pío Guerreano. Apenas otro la representación de la escuela primaria licenciada Bíblica Juárez, que está recibida la corona de la Latina en el kilómetro gospwire, con la la pervera de Nancigo, y un amor de laña de 1995, diciendo que era así, cercano science que lo iba a deshac y discutido local el profesor de Ná RJO. Salido, salido. La escuela primaria, le hace ahora acto de presencia. La escuela primaria, le hace Emanuel Altamirano, de la comunidad de Tupacoteque. La escuela primaria, le hace ahora acto de presencia. La escuela primaria, le hace acto de presencia delante de nosotros, en esta pequeña representación del contingente de cada una de las instituciones. Seguidamente, la escuela primaria, Damián Tarnoma, de la presa de San Diego. La escuela primaria, le hace acto de presencia. La escuela primaria, le hace acto de presencia. Se toca el turno ahora a la representación de la escuela primaria licenciada Gabino Vázquez, un lugar en la comunidad de Pitocantlán, que está en el 5.20. El director es el profesor Armando Velasco Fernández. ¡Vamos, Eduardo! Cuenta con una matrícula actual de 496 alumnos, únicos y otros grupos correspondientes. La escuela primaria licenciada Gabino Vázquez. Hace corrido la escuela primaria Plan 6.0 de la comunidad de San José de Medina, en el municipio del Penal Siguiendo, ubicada en la Universidad de San José de Medina, su texto de tu invasión con el año de 1921. El nuevo de la Universidad de San José de Medina, se hace con el año de 1921 de la escuela primaria de la Amexa, a la normal de Tenerife. La ciudad de San José de Medina, para la educación de un presidente precisamente llamada en la Universidad de San José de Medina. Más en la Julieta de San B Más en la Universidad de San José de Medina. Persona primaria 5 de novie, también con la lagunilla, hace presencia, perdón, laguna, ejército de trabajo, ok, persona primaria 5 de novie. El Instituto Educativo Calmeta, publicada en la Corte de Corte, también es una particular Instituto Calmeta. Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen.